J.Q. Roll KO, Pilates, Ringo, mire Lojo y Suneto Rompe la playa con tu bikini mini En el caso burique al bikini mini le queda chiquito ¿Cómo es que no se rompe? En verdad que ni me explico Yo me quité la cuchilla pa' mirarla, fija el crin Con toda la tucca me parte el hocico Y ahora rompe, me voy a hacer que gandame la monte Debajo del agua, ligo con el norque Son mi los la toalla y la barra pa' limbo Llegaron los tiburones, Bobby, baby, rati gringo Tribble, me lords, tú es pinigüini Conmigo rompe la playa y quítate el bikini Yo soy el lobo que es la caseta de Chum Paul Bini Y después desaparece, mami como Houdini Conmigo rompe la playa, rompe la playa Conmigo rompe la playa, rompe la playa Yo soy el lobo que es la paseta de Chum Paul Bini Conmigo rompe la playa, Bobby, baby, rati gringo Hace rato la estoy mirando Aunque si se dobla ya enseñarán yo Ese montón quiero probarlo pa' quitarle el bikini Rompe la playa, rompe la playa Con tu bikini rompe la playa Conmigo rompe la playa Tu bikini mini Tu bikini mini Tu bikini mini rompe la playa Con tu bikini mini rompe la playa Con tu bikini mini rompe la playa Con tu bikini mini Tu bikini mini Tu bikini mini Tu bikini mini ¿Qué pasó? Sube el volumen pa'l alcohlico Perreo sólido Tanto nalgaje que activa el muñeco plonico Tonto el bikini que yo mato en el estudio Vamos rompe la playa Al garete un 4 Julio Wow Que no te ves tendida así en la arena Taxi pura piel morena El sol está que quema En la orilla de la playa con el baile de la zona Tu amiga está brincando en la caseta como goma Pa' dentro y pa' afuera Agüiro pelao Y a quien lo ves llorando cuando te sale preñeo Estoy listo al revés Nena que bien te ves Somos más parados hondos para bajar Julio Porcio Rompi la playa dale hasta abajo Rompi la playa dale hasta abajo Rompi la playa dale hasta abajo Y al que no le guste Yo se vuelvo por ti Y hablo como Lamborghini Pante y queso con lenguini Caro como Martini Dale al agua sin bikini No me tire ni me ronco Ustedes están tirando trillis Los lobos, JQ, Julio, Vorti y Bobby No te pides pa' la polla que te coma el tiburón Pelas de la orellita mami mueve el montón Borrachis al garete le gusta que le dé el traje Con el remix del bikini mini la tengo mojá Ey Hace rato la estoy mirando A ver si se dobla ya enseña algo Ese montón quiero probarlo pa' quitarle el bikini Rompi la playa Si quieres ser un hiti yo te doy de codo El nombre voy a cantar de rajas y troco los lobos Dile esto bobo Quien es el que lo plancha Si es que le encuentres tu gatao Búscala en mi lancha Frandulera vente montate en mi ring Y me encanta que te fuiste a poner nalga a Medellín A ella le encanta que le den y que le den a los ratas Cierra los ojos bien Rompi la playa con tu bikini mini Rompi la playa con tu bikini mini El rabo de oro Rompi la playa con tu bikini mini Ey Un rompe la playa con tu bikini mini Oye Nadie dije que iba a romper la playa ¿Sabes verdad? Sí Rompi la playa con tu bikini mini Rompi la playa con tu bikini mini Rompi la playa con tu bikini mini Vamos a explotarla disco Rompi la playa con tu bikini mini Rompi la playa con tu bikini mini Rompi la playa con tu bikini mini Rompi la playa con tu bikini mini